¿Qué tal les habla Abel Magaña con su mojiganga del viernes 20 de marzo? Estamos en la grilla en los tiempos del coronavirus. Así, dice que para cuidar la economía no se toman medidas drásticas para frenar la pandemia. Irresponsabilidad criminal, pues las finanzas ya están desfondadas. Van jugando con los contagiados, pero los números ellos los manejan e informan lo que quieren, y cuando quieren. Como irresponsable es López Obrador, que sigue en campaña. El que está loco de plano es el subsecretario de Salud, López Gatell, quien dice que AMLO es un semidios al que no le afecta la pandemia y afirma que es mejor cerrar una escuela con 100 niños contagiados que con uno. ¿Hay que esperar a que sean miles los enfermos para declarar emergencia? En medio de la confusión, diputados aprueban que para reelegirse pueden hacerlo desde su curulo, es decir, con gasto alerario. Nos vemos en otra mojiganga que pueden consultar en el número uno Veranius y Capitolio Times, mientras Abel Magaña les desea que pasen el mejor de los días y una espléndida noche en casa.